Que bonito es recordar, si recordar los tiempos aquellos, porque todo ha sido con mucho trabajo, con mucho esfuerzo y con mucha dedicación, porque los años no pasan en vano. No, 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 tiene que llegar a un punto de tu vida y preguntarte que ha sido de la misma. Y la historia que te vengo a platicar y a compartir, es de un toro que tú lo conoces, por sus jugadas y su bravura impresionante. Y el objetivo de esto, es que te ilustres con la historia de este toro. Y aquí empieza. Un toro que primero radicó en Guanajuato, y en Michoacán, y también en su mismo estado. Le pegó a los mejores lazadores, con ambas astas, y no solamente una vez. Y si no me crees, pregúntale a la chispa de Amorelli. Simplemente un toro muy lucido, un toro prieto, bien astado, con un lucero puesto en su media frente, que por eso mismo, se llamó el rayo de luna. No le gustó vivir en Guanajuato. Tuvo que viajar hasta el bello estado de Yucatán. Y por ahí, en el 2015, el 10 de mayo, salió por vez primera, acá en este estado. El 11 de junio del 2015, pocos días después, retumbaste el lienzo charro de panchocón. La Catedral del Azo. Desde ahí se miraba que ibas a ser un rey entre toda la manada. Ahí empezó la historia, 2015, 2016, 2017, 18 y ahora en el 19. Aún recuerdo tu primera salida. El 10 de mayo del 2015. Tu segunda salida el 8 de junio en Panchocón. Y te reitero que ahí demostraste lo que traías, de que estás hecho, tus imponentes arranques y tus astas de muerte. De ahí volaste como paloma a las mejores plazas y más importantes de Yucatán. Y triunfando en ellas. Porque regresabas cada vez que había evento. Por tu excelente trabajo, mi rayo. ¡Reventaste esta quilla! Porque has sido uno de los toros más taquillanos del estado. La voz de la experiencia del profe Renan Ruiz te puso, su majestad, el rayo de luna. Y por último, este 29 de diciembre llegas en la gran final buscando al vaquero del año. En la plaza de toros, el retoño de Hacienda Tella. En la casa del vaquero. O sea, en tu casa, con tu gente y con los tuyos. Simplemente, este toro es un ícono de los duelos de ganaderías en Yucatán. Simplemente, uno de los mejores bovinos. Y queda para ustedes, el afamado rayo de luna. ¡El rayo de luna de Rancho El Negro en Yucatán! ¡El rayo de luna! ¡El rayo de luna! ¡El rayo de luna está adentro de nuevo! ¡Adelante, amigos doqueros! ¡Que se luzcan! ¡Adiós, chavalitos! ¡Adiós, chavalitos! ¡Frición, chavalitos! ¡El rayo de luna de Rancho El Negro en Yucatán! ¡Adiós, chavalitos! ¡O, ayúingen! Gracias por ver el video.